¿Qué tal, Spielberg? Te como vi, ¿eh? Te llegó, papá. Hola, Sergio. Hola, Carrito. Hola, Álvaro. Hola, Ivón. A ver, ¿los conoces a todos, Carrito? A ver, ¿cuántos asociados son? En Goldberg, México, hay más de 190 mil asociados. Y sin contarte a ti, ¿no? Bueno, más de 190 mil uno, porque yo también trabajo aquí. Hola, soy el asociado 190 mil dos. A ver, ¿los conoces a todos? Dime, por favor, ¿en qué primaria estuvo ella? ¿Cuándo se casó? Omar. Omar, ¿dónde estás, Omar? Omar. Omar. En tienda o internet, en Walmart siempre encuentras todo y pagas menos.